En la antigüedad los gatos eran asociados con dioses y la buena suerte. Con el paso del tiempo en Europa y posteriormente en el Nuevo Mundo, se les empezó a asociar con el demonio y como la mascota favorita de las brujas. Desde entonces, e incluso todavía, se les considera como portadores de mala suerte. Creencias erróneas porque tal vez no lo sepas, pero los mininos pueden detectar las energías. Por ello, cuando uno de ellos se queda viendo durante mucho tiempo hacia una misma dirección y cambia de humor, es porque percibe algo que tú no puedes ver. Se cree que los gatos tienen una misión espiritual en la vida de los humanos, al ser los encargados de protegernos energéticamente. Su misión es limpiar nuestro hogar de las malas vibras. El odio, la envidia, el estrés, el rencor, las críticas, todas esas emociones negativas con las que lidiamos a diario en la calle, las traemos con nosotros a casa y son nuestros felinos los encargados de que estas energías no se queden en nuestro hogar. La propia filosofía del animal nos da la primera pauta. Sus bigotes o vibrisas no están ahí porque sí. En realidad, funcionan como radares que les permiten sentir cosas que nosotros, los humanos, somos incapaces de percibir. Por ejemplo, los gatos son más sensibles a las ondas electromagnéticas de los aparatos eléctricos. También son capaces de predecir cuando un humano está enfermo. Esto se debe a que detectan señales minúsculas que nosotros no podemos identificar. Ahora bien, ¿pueden usar una capacidad sensorial para distinguir las personas buenas de las malvadas? La respuesta es un rotundo sí. Por eso, debes prestar atención a cómo actúa tu gato con los individuos. Claro que depende mucho de la personalidad del animal, pero si éste demuestra claramente que no quiere acercarse a alguien nuevo o se le eriza la piel, puedes tener cuidado con esa persona. Así que de ahora en adelante, trata a tu gato como el ser especial que es. Y recuerda, tú no lo elegiste, él te eligió a ti.